Estar en la posición en la que estamos nos compromete a lo que tú dices, a no relajarnos, a seguir trabajando muy fuerte y bueno, por algo también se buscó el partido de mañana, pensando en ese aspecto, en que no se pierda el ritmo futbolístico y bueno, no creo que también nos relajemos, porque Tomás es un técnico que no le gusta que el equipo se relaje en ningún momento, le gusta trabajar muy intenso y bueno, día a día nos hace muy conscientes de que en el lugar que estamos tenemos que ir trabajando cada vez más fuerte. El estar en esa posición, el sacar un resultado positivo el fin de semana pasado, creo que nos viene bien a todos, nos llena de confianza y nos llena de motivación y compromiso para seguir trabajando muy fuerte. Hay mucha experiencia dentro del equipo, la mayoría de los jugadores ya tenemos tiempo jugando en primera división, ya hemos vivido muchas cosas a lo largo de nuestra carrera y bueno, yo creo que todas esas cosas te llevan a tener esa madurez y ese compromiso que hay dentro del grupo. Lo que estoy viviendo es el presente y como lo dije desde el primer día, estoy disfrutando, primeramente que el equipo tenga este paso, estoy muy motivado, lo vuelvo a repetir, lo he dicho muchas veces atrás cuando me ha tocado hablar, de estar con el grupo que estoy, la verdad me ilusiona mucho y bueno, en este momento lo único que te puedo decir que no solo yo, todos estamos disfrutando este momento pero con mucho compromiso y con muchas ganas de no salirnos de estos momentos. Nuestra idea es hacer de esta institución, de este equipo, un equipo protagonista y hoy nos vemos todos a las caras y nos damos cuenta que hay la capacidad, hay el material para poder buscar algo bonito, pero sabemos que el camino es largo y lo tenemos que llevar paso a paso. Yo creo que ellos, al igual que nosotros, están con una gran ilusión porque se refleja, se ve como nos han apoyado, no solo como tú dices, en estos momentos siempre, es una afición que siempre ha apoyado al equipo y hoy que el equipo lleva este paso no es la excepción y bueno, de nuestra parte, en nombre del equipo, la verdad que muy agradecido con todos ellos y seguirles pidiendo eso, que nos sigan apoyando porque para nosotros también es muy motivante ver su apoyo, que está el compromiso para no relajarnos y seguir por este camino. Nos hemos dado cuenta que unidos y trabajando y con ese compromiso de ir semana tras semana sumando podemos conseguir primero el objetivo principal que es calificar, porque ya después de entrar a Larguillas es otro tema, es otro torneo, pero bueno, viendo al equipo cómo se entrega, cómo trabaja el día a día, todos tenemos esa ilusión de poder darle a esta institución lo que tanto necesita, que es el título. ¡Gracias!